Y seguimos tratando de arreglar nuestro SR, ahora en Fuji y Monza. ¿Lo conseguiremos o nos hundiremos más? Si quieren saber qué pasó, quédense con nosotros, aquí en Quesadilla Racing. Hola, estimados visitantes de Quesadilla Racing. Si recuerdan, la semana pasada, tratando de arreglar nuestro SR, lo llegamos a subir un poco ahí por 68 y luego lo hundimos con algunos malos resultados en una carrera en Red Bull. Digo, no lo hundimos mucho, pero luego lo hundimos totalmente con la carrera en Suzuka. Entonces lo bajamos ahí de 68 a 56. Entonces, pues ahora lo vamos a tratar de arreglar aquí en esta carrera de Fuji. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y sorpresivamente arrancamos en Pole Position. Pues así está el grid. Digo, la mayoría son Ds y Bs, entonces no hay Cs, entonces puede ser un poco más tranquilo. Pero sí, tenemos que cuidarnos un poco de que no lo esté. Entonces aquí terminando la primera recta, la primera vuelta en Fuji, que es donde a veces te pegan por atrás o alguien sigue derecho. Ahí vemos en el radar que alguien está tratando de alcanzarnos. Sigue allí y bueno, vas a poder separarnos lo más que se pueda. Ahí vemos que intenta un movimiento, no le sale. Y pues va a seguir intentando, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que es estar aware de dónde va, dónde está el otro jugador. No pegarle y tener un penalti. Aquí lo dejamos pasar. Se va a pasar en la frenada, entonces vamos a recuperar ese lugar. No sé si allí nos llega a pegar, pero si nos llegó a pegar en la fase o en un penalti, les va a ayudar un poco más. Aquí va a seguir intentando. Se va a meter por allí, nos va a pegar. Se mete otro Audi TT ahí, todos abrazados. El montón de Audis, todos los Audis. Ahí se mete el otro suizo, el Jaguar, que también fue el que trató de entrar allí. Uno de los TTs se lleva un penalti por pegarnos o por pegarle a alguien más. Entonces ya llevan tres segundos. Entonces hay que mantener la calma. Aquí ya empiezan a llegarnos. Luego ahí el suizo se va por el queso suizo a hacer unas quesadillas. Aquí, digo, todo el mundo sirvió en su penalti allá atrás, lo cual nos da un poco de respiro. Aquí le mantenemos la distancia al otro Jaguar del suizo para no pegarles. Ahí nos saca las direccionales. No sé si por alguna razón se equivocó en el botón. Y bueno, lo que hay que hacer ahí es tener paciencia, esperar a que haya un error, mantener la distancia. En este caso, pues tiene un error el suizo. Aprovechamos el hueco sin ser demasiado agresivos. Hay que ser cuidadosos. Ahí lo traemos en paralelo. Se lo va a meter por la izquierda y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí nos pega. Y se va a llevar ahí un penalti cortesía de que salía Racing. Pero pues es, mientras ellos se llevan el penalti y no nosotros, digo, hay que seguir teniendo cuidado. Bueno, aquí se va a quedar un poco allá atrás. Y vamos a darle un poquillo. Y aquí se va a meter alguien. Creo que es el... Ah, sigue siendo el mismo suizo. No hizo penalti. El penalti no va a servir en la siguiente. Pero bueno, ahí se sigue derecho. Y lo seguimos trayendo allá atrás. Ahí vemos que el radar sigue acercándose peligrosamente. Y bueno, lo que tratamos de hacer ahí es mantener un poco la distancia. Ver dónde está. Tratar de... De adivinar cuál va a ser el movimiento. Aquí se mete por atrás o por dentro. Nos llega a pegar. Entonces llega un penalti. Y eso que está haciendo él o ella es lo que uno no debe de hacer cuando está tratando de preparar tu SR. Está tratando demasiado a meterse por donde... Está tratando demasiado fuerte. Está tratando de meterse por todos lados. Fallando las frenadas. Entonces eso eventualmente te va a afectar. Entonces lo que hay que hacer es llevársela tranquila. No competir demasiado. Acordarse que lo importante es el SR, no el DR. Y bueno, aquí ya al final de la vuelta, ya con tres segundos. Suizo del segundo lugar, que es el otro, es el del Audi, que es el Fondue. Y bueno, terminamos aquí la carrera con una victoria. Afortunadamente, se logrando con nuestra humilde animación de la victoria. No tenemos muchas de esas, entonces la celebramos. Además tuvimos pole position. No fuimos la más rápida. Pero no nos intentábamos hacer es más rápido. Intentábamos subir el SR. Entonces nos fue bien. Vamos a intentar otra carrera. Aquí ya somos Bs. Subimos ahí un poquillo. Y ahora estamos compitiendo con unos Cs. Entonces la carrera se me pone un poco más difícil. Sobre todo porque estamos arrancando en el medio. Y en el medio, aquí en la primera curva, se va a ver un poco complicado. Aquí vemos el italiano que nos abriete el auto. Entonces hay que ver por dónde anda. Tratar de ser más o menos cuidadosos en las vueltas. Tratarle de cerrar un poco sin tocarlos. Para decir que el penalti lo tengan ellos en cualquier momento, no nosotros. Aquí se va a meter. Pero pues se va a pasar en la frenada. Vamos a recuperar el lugar. Y seguimos ahí en el camino. En el fondo para adelante hay algunos penaltis. Entonces eso nos va a ayudar. Aquí el italiano nos pega. Esos errores que hay que evitar precisamente. Pegarle a alguien. Él nos pega si lleva un penalti. Y bueno, aquí tenemos otro, un inglés ahí atrás de nosotros. El de un placer en este que finalmente nos rebasa. Bueno, le di un poco de chance. Y aquí le mantenemos la distancia. Otra vez aparece ahí el suizo de la carrera pasada. Junto con el inglés. Entonces le vamos a tratar de mantener la distancia. Sabemos que somos más rápidos que ellos en algunos sectores. En otros somos competitivos. Pero las frenadas a veces les fallan. No tienen respeto por tu espacio. Igual aquí otra vez el italiano se vuelve a meter. Entonces hay que tomar paciencia. Aquí lo que uno quiere a veces es decir. Váyanse por un tubo. Aquí bueno, nos empuja el español. No se lleva a penalti. A lo mejor porque fue el suizo el que le pegó. Y luego nos puso a nosotros. No revisamos exactamente qué fue lo que había pasado. Pero a veces aquí uno dice. No, váyanse a la monta. Los voy a rebasar. Aquí nos rebasa el Aston Martin. Entonces nosotros estamos tratando de darle espacio. Porque no sabemos dónde va a frenar. Eso también le abre la puerta a otros jugadores. Y a veces eso te puede desmoralizar un poco. Pero hay que tomar esto con calma. Ser estratégicos. Acordarse que el objetivo aquí no es ganar. Sino tener una carrera limpia para poder mantener el mejor. Entonces aquí le seguimos manteniendo a distancia. Cuidando las frenadas. Es posible que el suyo pueda ganar en el transcurso de la carrera. Pero lo dejamos así. Entonces nos fuimos allá atrás del español. Eventualmente el italiano que iba allí. Se va a ir por las pisas. Y bueno, vamos a recuperar un lugar. Terminando en sexto. Y también con otra carrera limpia. No queda lo que estábamos buscando. Limpiar o carreras limpias. Limpiar nuestro SR. Subir arriba. Subirlo porque ya con un SR mejorcito. Pues tienes más posibilidad de tener buenas carreras. Entonces aquí 68. Subimos de 56 a 68. También nos subió el DR. Entonces alrededor de 6 puntos por carrera. Entonces para llegar a los 99 nos faltan ahí otros 32 puntos. Entonces otras 5 o 6 carreras más para recuperar nuestro SR. Sí, claro. Siempre y cuando no tengamos ningún problema. No le pegamos a nadie. Y bueno, es en esta carrera. Eso es lo que pasa. Aquí se frena un poco el alemán. No le medimos la frenada. Le pegamos por atrás. SR da. Entonces este pequeño error. Se puede tener una carrera casi perfecta. Fue el único error que tuvimos. Junto después con este. Que nos sacó ahí un poco de onda el SR. Dijimos, chico. Bueno, aquí nos empiezan a rebasar algunos. Entonces pasamos de quinto, sexto a octavo, noveno. Entonces aquí es donde otra vez puedes perder la paciencia. Pero toma en cuenta de que estos jugadores van a, los que van adelante. Se están peleando mucho las posiciones. No es cuestión si se van a salir o van a perder alguna posición. O van a tener un pénalty. Es cuándo lo van a tener. En este caso estaban compitiendo allí muy fuerte. Si tienen malas salidas. Le ganamos dos lugares. Y bueno, aquí vamos a tener nada más cuidado de que no se vayan sobre nosotros. También el italiano ahí en el TT le falla la frenada. Trae un segundo de pénalty. Entonces eso nos va a ayudar. Aquí el, no sé, el austriaco. Con 3.5 segundos de pénalty. Trae a tres. Un empujoncito, se lleva otro más. Y bueno, aquí vamos a recuperar la posición segurito. Entonces hay que tener más cuidado de no adelantar demasiado. Tener una buena salida. No perderlo demasiado. Y bueno, aquí lo logramos. Si vieron, ahí el italiano nos trató de sacar. Dijo, voy a llevarme aquí al 007. Ahí ven, miren, ahí va. Y nos trata de sacar. Afortunadamente lo pudimos evitar. Aquí hay otra repetición. Desde atrás del Mitsubishi. Entonces ahí nos trata de sacar. Y bueno, le voy a tratar también tratando de hacer lo mismo al Mitsubishi. Entonces, jugador bastante sucio el italiano. En eso, tratando de ganar como sea. Pero aquí lo malo para nosotros es que nuestro rating fue un poco abajo ahí en rojo. Entonces vamos a ver de 68. Bueno, nada más fue uno a 67. El DR no subió. No nos interesa subir un DR. Lo que nos interesa es subir el SR. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una carrera larga. Vamos en Monza. Van a hacer muchas vueltas. Es un circuito que conocemos. Pero es un circuito de alta velocidad. Y es Titi Tri. Lo mejor es lo mismo que Suzuka. Pero dijimos, bueno, no. Es una carrera larga. No nos va a pasar dos veces, ¿no? Digo, qué cosas malas pueden pasar aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a competir en Monza. Al fin van a hacer un montonal de vueltas. Entonces, algo bueno podemos sacar. Si sacamos seis en Suzuka, o sea, a lo mejor sacamos unos diez o hasta doce en Monza. Nada más hay que tener cuidado. Nada más hay que tener cuidado, la verdad. Y bueno, estamos aquí empezando la carrera. Normal. Y bueno, estamos acercándonos aquí un poco más rápido. Vamos a favor de la chicana. Fuenado. Le pegamos ahí al Peugeot. No sé qué más pasa. Y adivinen qué. Si. Penalty. Un segundo. Un colliding. Y bueno, es el problema aquí de Monza. Dibimos a ver lo previsto. Bueno, lo previsto. Sabíamos que podía pasar, ¿no? Fuimos demasiado optimistas de que no podía pasar nada más. Entonces, aquí nos acercamos a la primera chicana. Alguien nos pega por ahí atrás. Nos siguen. Se siguen metiendo autos. Seguimos perdiendo posiciones. Y vamos a tener que mantener la calma. Está todo el mundo muy loco. Esta carrera sabíamos que iba a ser así. No pensamos que fuera tan loco. Pues bueno, nos llevamos ahí nuestra primera. Penalty. Afortunadamente aquí no le dio el penalti. No, perdón. Aquí ninguno de los dos tuvimos penalti. Pero aquí, pues estamos aquí en medio de todo. No nos podemos ir a ningún lugar. El corbete este entra como loco. Nos pega a los dos. Y los que se llevan. Y el que se dé el penalti somos nosotros, ¿no? Entonces, gracias, Dittis, por otro segundo más de penalti. Es el redown. Y pues ya en este momento es así como casi. Me voy a salir ya. No quiero saber. Pero el problema de hacer eso es que ya tienes el S. El redown. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de minimizar un poco las pérdidas. Tratar de seguir la carrera. Ya estábamos saliendo casi de la parte más crítica. Igual aquí el alemán un poco loco si hay un penalti al pegarnos. Nosotros tenemos todavía que servir. El penalti eventualmente lo servimos. El alemán aquí, yo creo que está un poco borracho con unas cervezas. Pero además, sale, da vueltas, se incorpora, le pegamos y nos llevamos cuatro minutos después. A pesar de que desde antes sabíamos que algo así podía pasar. Lo hicimos con mucho cuidado. Él pierde el control o ella pierde el control. Sale el auto, nos pega y pues perdemos ese remal. Ese remal. Aquí. La verdad es que nos distrajimos. Estábamos así como que O-S-O-M. Y bueno, nos da otro segundo más de penalti allí. Entonces van a tener que servir cinco segundos de penalti. Mientras tanto todos los demás están siguiendo con la cuchara grande. Y aquí estamos distraídos, desmoralizados y todo. Entonces aquí ya servimos nuestros penaltis. Y es la cuarta vuelta donde queríamos hacer una estrategia de dos paradas. Se nos olvida. Entonces no hicimos la parada. Y dijimos, bueno, vámonos con todas las llantas. Vamos con las llantas hasta la séptima, sexta, séptima que cambiamos a hard. Aquí es un poquito antes de cambiar las llantas. El Toyota ahí se vuelve fantasma. Desaparece de fantasma. Se mete, nos pega. Le pegamos un poquitito allí. Y otro segundo más de penalti. Creo que llegamos como ocho segundos. Entonces ya ahorita es así como que no. No sé qué tanto vamos a bajar. Habíamos subido ya 68. Y nuestras esperanzas de poder recuperar algo tan totalmente en el suelo. Pues ahora lo único que nos queda es ver si no vamos a perder demasiado. Aquí nos pega el Toyota. Y bueno, él no tiene penalti. Nosotros salimos. Al menos no nos dio penalti a nosotros. Entonces fue bastante mala. Y al final ya después de que ahí la llevábamos y logramos subir algo. Este, el cruzo se le va el control. Se sale. Lo tratamos de evitar. Le pegamos un poquito. Nomás lo rozamos tantito. Y este mundo es muy diferente. Entonces, desastre de carrera. Si Suzuka fue un desastre. Este es peor todavía. Los Manor Points. El SR. Se nos fue ahí a 38. Y bueno, no tenemos memes suficientes. Entonces, para mostrar lo mal que, lo frustrado, lo enojado que estábamos. Y bueno, pues esto fue lo que nos pasó. Cómo bajamos hasta 38. Pero, ¿quieren saber qué más sigue pasando? Bueno, antes de demostrarles qué va a seguir pasando. Si les está gustando el video, por favor un like. También suscríbanse y pongan la campanita allí, ¿no? Para que les llegue videos de cómo vamos a seguir recuperando el SR, ¿no? Porque vamos a seguir intentando, intentando ver cómo recuperamos el SR. Y bueno, la siguiente parte es, dijimos, no, pues Monza no nos puede vencer. O sea, hay algo aquí que podemos hacer. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Sí, yo sé, es lo peor que pudimos pensar la primera vez, irnos por Monza. Entonces, vamos a ver si la segunda vez, más o menos sabiéndole cómo está, lo vamos a recuperar. Entonces, estamos aquí ya en Monza de nuevo. Y como verán, allí estamos con otros jugadores DS, pero en SRC. Entonces, estamos... Esto no va a ir nada bien. Bueno, estamos ya empezando. Estamos en la primera chicana. Todo el mundo se atraviesa. Hay unos fantasmas. Y... No, penalti. No hubo penalti. Afortunadamente no tuvimos penalti. La libramos. Bueno, aquí la primera, la segunda chicana. Le pegamos a alguien. Pero parece que JIT Sport pensó que era su culpa. Lo cual yo creo que sí fue. Y no nos marcó penalti. Ya llevamos dos. No hemos perdido demasiados lugares. Lo cual no nos importa ahorita. Lo que nos interesa es no estar allí en el huracán. Traemos llantas medias. Entonces, vamos a la estrategia de dos paradas. Y bueno, ahí vamos avanzando un poco. Son mayores contratiempos. Aquí tratando de evitar el choque. Entramos mal a la chicana. Y eso nos va a dar un penalti. Pero el SR creo que no nos bajó, afortunadamente. Creo. Entonces, ahí la llevamos. Entonces, por sí o por no. La llevamos ahí más o menos tranquila. Aquí, entre el Aston Martin y el Mercedes. Están ahí dando duro uno al otro. Le pegamos ahí un poquito al Aston Martin. No pudimos hacer demasiado. Y el SR down en la vuelta nueve. Entonces, fue así. Y fue un montón de esfuerzo. Fue el único error realmente que llegamos a tener. Y bueno, aquí terminamos ya en séptimo lugar. Sexto, porque alguien no hizo ahí. Yo creo que no hizo un cambio de llantas. No nos fue mal en posición. En SR no bajamos. Subimos. Pero subimos tres puntos. O sea, teníamos 38. Y nos subió a 41. Lo cual es nada. Por una carrera de nueve, diez vueltas. Con un montón de esfuerzo. Tratando de no estrellarnos con nada. Tres puntos de SR. Realmente no es nada. Entonces, pensamos que nuestra mejor oportunidad de subir esos 60 puntos. Cincuenta y tantos puntos de SR. Es en Fuji. Entonces, tomamos que son como cinco puntos por carrera. Bueno, son diez carreras. Entonces, vamos a tratar de hacer, si lo podemos hacer en diez carreras o menos. A lo mejor se nos mete la locura de hacer algo en Monza. No sé. Pero bueno, vamos a tratar de hacer eso. Y bueno, vamos a reportar de nuevo cómo nos va con eso en un nuevo video aquí en Quesadilla Racing. Entonces, pónganle subscribe, botón de like y la campanita para que sepan qué fue lo que pasó con nuestro SR. Muchas gracias y pues nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video